En esta ocasión, este video no se trata acerca de cómo componer un carro, sino se trata acerca de cómo hacer un aire acondicionado portátil, que ya sea para tu carro o para cuando puedas salir a acampar. Bueno, miren, la razón por la que hice esto es porque yo vivo en un lugar que hace demasiado calor y mi compresor se me descompuso. Y se me vino a la mente esto. Bueno, miren, para no hacer muy largo el video les voy a mostrar qué es lo que hice y cómo funciona. Para empezar vamos a necesitar una hielera blanca, como la pueden ver ahí. Y miren, lo que mide es un pie de alto. Vamos a necesitar una pipa de 3 pulgadas. Miren, aquí están dos. Yo ya la corté. Son dos cachos. Vamos a ocupar dos codos. Esta tipo tapita yo la hice y ahorita les voy a demostrar más o menos cómo la hice. Y vamos a necesitar un ventilador que se pueda conectar a su camioneta o algo así, ¿ok? Bueno, miren, para empezar lo que vamos a hacer es conectar estas, estos dos codos. Como pueden ver, los vamos a conectar juntos. Así, miren, que queden así, ¿ok? Después, este, miren, como lo corté chiquito porque no se ocupa estar muy grande, lo vamos a meter en este lado, miren. Ok, así es. Luego, nos vamos a pasar con la pipa más larga. Vamos a meter aquí. Les tiene que quedar un tipo U, más o menos así. Y miren, y la tapita le es como un tipo, le hice un tipo embudo para que todo el aire caiga aquí y se vaya sobre la pipa. Y le dejé estas tipos como pestañitas para poder atornillarlo ahorita y no se nos, no se nos esté moviendo a cada rato. Ok, miren, como pueden ver, ahí está. Miren, esta. Esto va a ir así, miren, la parte chica va a ir metida aquí. Ok, bueno. Miren, como pueden ver, ya es así como queda. Ok, lo que yo voy a hacer ahora le voy a atornillar a los tornillos aquí para que no se esté moviendo. Y quede seguro, ok. Bueno, miren, yo ya aquí le puse el tornillo, como pueden ver. Les va a tener que quedar así, ok. Y lo siguiente es que la vamos a meter en la hielera. Así, y les va a quedar así. Ok. Ahora, la tapa, miren, como pueden ver, yo ya le corté. Lo que vamos a hacer es el abanico. Miren, es como este, lo van a poner y le van a hacer así, le van a medir a modo de que el círculo quede así entrando, miren. Y le van a hacer otro donde sale la pipa. Ya que tienen todo esto, va a quedarles así. Les va a quedar así, ok. Con la pipa y el abanico y todo ya puesto. ¿Cómo funciona? Funciona es de que vamos a quitar el abanico, la tapa. Y esto. Y le vamos a echar hielo y poquita agua para que todo el frío que quede adentro del abanico lo pueda sacar sobre la pipa. Ese es el modo que funciona. Es muy, es muy barato de hacerlo, no hay que gastar mucho. Y se mira que es una cosa que va a funcionar y a mí se me vino a la mente porque, como les dije en el principio, mi compresor no sirve. Y aquí hace demasiado calor a donde vivimos. Y pues vamos a intentarlo, ¿verdad? No se pierde nada con intentarlo. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario que tengan sobre este tipo de cosas, me lo puedan dejar y con mucho gusto se los comento. Les voy a regresar, ¿ok?